Ay, qué cosita manila, mi chanchito viejita. Tú lo hacías todo bien, lo hacías todo bien. ¿Qué más se pasó? Qué enorme. Es demasiado parecido a ti. Ay, na, que averigüe la mía, pa. Mira, le faltan los pocos bigotes. Es que tengo los genes totalmente dominantes, yo. Oye, tú me vas a tener que dar una muy buena explicación que qué clase de emergencia tuviste en la oficina que José Pablo no tenía idea. Ya, antes iba a dar jugo. No, si no estoy dando jugo. Agradece que está la guagua aquí porque si no te armaba una escándalo. Oye, la verdad se parece a mí, ¿ah? ¿Te lo dais la foto para tu lugar a los chicos? No, no, sin nada respecto a eso. Oye, ¿cómo se va a llamar? Patito. No. Patito es como no se va a llamar. Ay, mamá Grimala. Mira, Patito ya me dio el ojo al tiro. Mira, Patito. ¡Shh! Te voy a decir que te cante. Ay, mi niña, como gozo cuando guiña. Si quisiera darte un beso chiquitín con un swing. Por aquí, por allí. Un beso chiquitín con un swing. Ay, un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente. Te acaba en un kiss pass. No tiene moral y es difícil de saciar. Te gusta y todo lo das. Vete tú a saber, vete tú a saber, vete tú a saber. ¿Gasparsito no entra más a esta casa, hija? Mamita, ¿usted siempre lo defendió? Lo defendía. La cosa ya pasó, se fue pasado. Ha ido perdiendo puntos conmigo. Ay, mamita, no exagere. No, si no estoy exagerando, mijita. ¡Se casa! ¡Se casa! Eso ya cambió todo, mijita. Uy, ese sabio te lo juro que no lo saludo. No le doy ni un beso, un infeliz, un desgraciado. Ay, mamita, no sé, ¿para qué le conté? No sé, no sé, ¿para qué? ¿Para qué le conté? ¿Sabes por qué me contaste? ¿Sabes por qué me contaste? Yo te voy a explicar. Me contaste porque yo soy tu mamá. Sí. Y las mamás tenemos que velar por la seguridad, tranquilidad y felicidad de nuestras hijas. Así que, mijita, escucha. O lo aclaras tú, o lo aclaro yo. Pero, ¿aclarar qué? Aclarar que no puedes seguir jugando con tus sentimientos. Se acabó, te tiras la pitilla siempre. Ay, mamita, ¿usted cree que yo no lo he hecho? Ay, mijita, vas a hablar con él, pero no aquí. Vas a hablar en su oficina o en su casa. Pero aquí, esta casa no la vuelve a pisar nunca más. Mamita, esta casa es mía. Yo sé que es tuya, pero ¿gracias a quién? A mí. Porque si yo no te hubiese dado la vida, a ti no te dan un crédito porque no existe. Por lo tanto, no te compras casa. Ya me agradece que esta casa es tuya. Tranquila, mamita. Quédese tranquila. Quédese tranquila. Sí. Sí, porque la vida va a seguir igual. Don Gaspar se va a casar y yo tengo que seguir con la mía. ¿Con Rafaelito? No. No, no. Con Rafaelito. Con don Rafael, no. No después de lo que pasó en el doble R. De lo que no pasó, mijita. De lo que no pasó. Blanquita. Blanquita, escúchame, mi amorcito. Mírame a los ojos. Mírame. Tienes que cortar todo vínculo con Gaspar. Todo vínculo. ¿Ya? Eso sí. Menos la del médico. ¡Ay, Blanquita! Nosotros seremos dignas, pero lesa no somos. ¡Ay, sí! No me miras tú. Ya, pues vieja, cambia el caracho. Pues si ya pedí perdón. Y aparte, estamos viviendo el momento más importante de nuestra vida. ¡Uy! Para variar, gracias por la consideración. ¡Ay! Pero si usted cuando nació tan bien yo la quería y la cocha más linda, pues chicholini. Lo más importante es que yo ya les conté, ya me saqué ese peso de encima, pues. O sea. Pero vieja, que querís que haga. Pero bueno, como querís que lo haga, pues si tarde o temprano, más temprano que tarde, les tenía que contar. Pero lo más importante es que ahora yo voy a pegarle al bueno, voy a andar en las parrillas, vamos a tirar parrillas. Guatón, Guatón, ¿por qué no hablo ahí con tu jefe y le decís que estabais atresado por la guagua y tal vez te vuelva a contratar? ¡Por favor! ¡No! ¿Estás más loca, vieja? ¿Cómo voy a perder la dignidad si aparte que es un espíritu terrible, cuántico, tú no conocís cómo es, paga mal, me hace trabajar los sábados. Más encima, ¿para qué tú haciste una cosa o la otra? Él me copió todo. Él dice que yo le copié, pero él me copió. ¿Por qué crees que vende las cuestiones como pan caliente? Ya, papá, hablas más despacio. No me voy a ajustar. Ya, ya, perdón, perdón. Téngame paciencia, téngame paciencia. Yo sé que lo voy a... Guatón. ¿Ah? ¿Tú estás segura que te va a ir bien con las parrillas? No sé, pero tengo como adentro, como un presentimiento, que sí, que me va a ir bien, po. Bueno, entonces vamos con todo. Pero con todo, ¿por Patricio? Sí, 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 sí. Con todo, nos vamos a tener que apretar un poco el cinturón, pero no, sé la primera vez. Oye, no tenemos necesidad. Sí, igual yo tengo un ahorro ahí guardado por mi trabajo, así que obvio que los puedo ayudar. ¡Ay, cochito lindo! O sea, familia que comparte la moneda solidaria es una familia que nunca se va a deshacer, seguro. Sí, exacto. Lindo. ¿Ya puedes traerle la comidita, ya? Pórtate bien vos, sí, po. ¿Ah? Pórtate bien. Pero con un plazo me he portado mal, ¿está? ¡Ah! ¡Ay, me duele! ¡Me duele! ¡Ay, ay! ¡Macón, ayúdame, por favor, me duele! ¡Sáqueme también, por favor! ¡Ay! ¡Aguanta, viejita, aguanta! ¡Mira, mira, mira! Y ahí se es mayor pato. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! O sea, que este es el milagro de la vida. Una carnicería. Tal cual, una carnicería. Sí, creo, hijo. Bueno, ya le he visto la cara a la Jime. Ella que siempre tan puntúa, tan toca, tan ruda. Estaba toda frágil, así como mamá. Sí, el amor de madre, incondicional. Ojalá yo hubiera conocido a la mía. Ojalá. Mi mamá se parecía a la Jime. Tenía la misma personalidad. Dura, pero dulce. Ya ni me acuerdo de su cara, ni de sus manos. Me acuerdo, así como momentitos, como escena cuando... Cuando me peinaba. ¡Oh, tan agregado! ¡Es agradable! Es que tenía la mecha tiesa. Le echaba jugo de limón, te lo ves. Para dejarla así. Sí, me acuerdo yo a tu mamá. Cuando los iba a dejar al colegio. Ustedes entran y ella se quedaba ahí de punto, fijo, en el mismo lugar siempre. Harto rato. ¿Y para qué? Yo creo que por si alguno de ustedes se devolvía, medio asustado, no sé, pasaba algo. Para estar ahí, protegiendo a sus polluelos. Para... para recibirlos, para cuidarlos, no sé. ¿Abrazarlos? Sí. Para abrazarlos con esas manos cariñosas. Gracias, Benito. Muchas gracias por todo. Oye, Benito, ¿qué era lo tan urgente que me tenías que decir? No, 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 no es tan urgente y después te lo digo. No es necesario todavía. No, la verdad, Blanca, que fue un acierto que me recomendaras a la manita. ¿Ve? Le dije que tenía potencial. No, no, solamente potencial, una creatividad asombrosa, el día del contog, el día de los mitos, el día de la mujer, el día de la frustración, brillante. Bebe, yo le dije. A Muñoz está en la clínica. ¿Qué? ¿Don Gaspar? No, 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 nació un pariente y yo necesito urgente que él firme unos papeles, así que anda tú inmediatamente y ya se los forman. Sí. ¿Yo? ¿Y no puede ir la Maritza? Por favor. No. ¿Por qué no? No, porque está comprando porongos en mes. ¿Cómo? ¿Cómo? Porongo, 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 me hable plástico, ahí sujeta el hot dog, se deshace, se le cae la mañonisa y se sujeta eso, así que... Anda, por favor, rápido. Blanca, no, no, ya. José Pablo, tú tienes un... Ya pasa, chupete, la mujer mientras la nieta se va. Ya, un chico nomás, sí. Ya, me deje el pollo ahí en la mesa y cierra la puerta. Caramba. Sí. ¿Ella mía o tiene como banalita enchufe? Todo en gruja, pues. Oye, imagínate el trauma que va a tener cuando sepa que no tiene nombre, así, guagua, aguilera, muñoz. Qué joven. No, Gaspar, pues. No se va a llamar Gaspar. Ni Gaspar ni Patito. Tómalo. Sí. No, 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 no. Ay, ya, si no pasa nada, mira. Tómalo. Dale. Papá, qué quieta, qué tan calentillo. Sí, sí, no pesa más. La cabecita. La cabecita. Eso, ahí. Ya, ahí está. Ya, pero... ¿Qué? 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 A ver esto, ahí. Acércate. Mira, mira. Ay, yo, 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 yo. Ya, ¿así? Ahí, a ver. Ya, ¿no te tiré un flato, huevón? Ya. Qué lindo. Ahí está. Igual me da pena, mi papá está tan ilusionada con el nombre. Ay, yo estaba tan contenta porque tu papá tenía trabajo. Eh, tranquilo, mi cuñado va a salir jugando. Ay, que estoy cariñoso, estoy empático. Ay, que empiezo. Hola. Hola, hola. Felicidades. Vengo que me firme uno. Sí, la vasca, mi secretaria. Sí. Ex. ¿Ex? No, ex secretaria. Ex secretaria. Sí, ex secretaria. Bueno, te firmas el papel y... Toma. ¿Qué? Qué guapa. A ver. Ah, esto es... Ay, te pasa. Tranquilo. Ya. Muchas gracias. Ajá. Ay, no, no. No. Gracias. Siéntelo. Ah, sí, te voy a la puerta. Fíjate. Gracias. Oye, ¿idea mía o esto? Idea tuya. Ay, mira. ¡Ah! No te conocía tan asustadizo. Es que ahora soy humano. Sí, por dos días más. Ah, ¿sí? Uf, cómo pasa el tiempo, ¿ah? Cómo pasa el tiempo. ¿Y qué ha sabido de Gaspar? Ah, lo hubiera ahora. Estamos de acuerdo que no hay ningún santo, pero... Pero cómo ha cambiado. Ahora se preocupa por los demás. Mire, yo creo que si tuviera, aunque sea un par de días más, no sé, se salva. Absolutamente. Vas a seguir con el asunto, ¿ah? En serio, jefe. Mire, no existiría la posibilidad... Usted sabe, alguna influencia. Es cosa de voluntad, ¿o no? Justamente. Voluntad. Voluntad del que alumbra. De nadie más. Otra cosa. Cuídate, Benito. ¿Cuidado? ¿A qué se refiere? No te encariñes. No te comprometas. ¿Por qué? ¿Por qué? Y vas a tener que volver. Y eso duele. Eso duele. ¿Semona está bien? Sí, está bien. Mucho mejor. Lo mandé al colegio, de hecho. Ah, claro. Mejor. No le debería haber dado la tarjeta al doctor a mi mamá. Lo he llamado como cinco veces. Pues sí, para eso está. Yo no iba a venir. No iba a venir. Es porque don José Pablo me envidió porque la Maritza no sé qué cosa. No sé qué cosa. Está bien, está bien. Para que sepa, no más. No hay ningún problema. Está perfecto, Blanca. Bien. Me voy. Blanca. Sí. Para allá. Sí, sí. Mira qué lindo el regalo que trajo la Blanca. Precioso. ¿Ya se fue? Sí, sí. Tiene que volver a la oficina. Ay, dile qué gracia. Porque la veis, ¿no? Sí, sí. Porque es tu secretaria. No, ya no. La trasladaron, pero... Ah, ¿por qué tuvieron algún problema? No, no, no. Por otras razones. Pero a ti te da lata que ella no... A ver, Jiménez, ¿qué me querés preguntar? No, quería... ¿Te gusta? La pregunté. ¿Te gusta? No, pero por qué me pregunté. Dices que notaste algo. No, no, no. Pero quiero saber si te gusta o no. ¿Cómo me va a gustar? Es mi secretaria y yo me caso ahora. ¿Estáis locas? ¿Por qué no fuiste a la clínica? Ah, porque mucha gente, para no molestar. Pero si de eso se trata, que hay harta gente. ¿Tú eres primo de la mamá de la criatura? Sí, pero primo es lejano. O sea, hace tiempo que no nos vemos. Ah, bueno, vamos entonces. ¿Pero para dónde? ¿A comprar materiales? Pato me dijo que faltaban perfiles. Es que yo me tengo que quedar a hablar con Gaspar ahora, sí. ¿Llámalo por teléfono? No, es que tengo que hablar personalmente con él. Es como urgente. Bueno, yo me voy. Si me necesita, dile que me llame. Sí, sí. Hola, Maritza. Hola, tío. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Física y psíquicamente. Muy bien. Oye, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? El otro día me tiráis las manos, después me dais un regalito y ahora como que no me veías y como que si te vi ni me acuerdo. Lo que pasa es que no estoy acostumbrado a las amigas cercanas. Primera vez. ¿Y qué amigas cercanas? No sé, la verdad. No sé, es que me han estado aconsejando cosas y... ¿Sobre mí? Sí. ¿Ya? ¿Qué cosas? Unas cosas bien contrarias. Algunos me dicen que que sea sincero, otros me dicen que sea indiferente. Entonces... Ah, ya te caché. Ahora está ahí en modo indiferente. Sí. ¿Ah? Sí. Pero es que a mí no me gusta mucho. Yo la verdad es que prefiero hablar con usted porque me encanta su voz. Perdón. Ah. Ya, 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 ya. Y yo lo que uno... Debe ser igual a trabas. Lo que quiero decirle es que lo único que quiero es conocerla, hablar con usted. Ahora, si para usted es problema, yo... ¿Tenés teléfono? ¿Tenés un celular? Sí. Pásame, loco. Ah. Perdón. Disculpa. ¿Está bien? No, sí, estoy bien. Ya. Aquí le anoté mi teléfono para que me llame. Le puse Maritzita. Maritzita. ¿Te pasa algo? Sí. Sentí como... Como que el corazón se me fue acá. Acá. ¿Cómo por acá? Ya. Voy a la oficina entonces de Gaspar, porque tengo que esperarlo para conversar con él. ¿Qué te miraba? Esa mirada extraña que me turbaba esas palabras tuyas maravillosas Yo también solo le hice un reconofeo. Margarita. Llegó la javena. Con su pinche demasiado taquilla todo esto. ¿Qué estás poniendo demasiado? Yo lo invité, amigo. ¿Qué es mi perro? Venga. Cacha que además me llamaron del colectivo centro forestal para organizarles un desayuno a toda la rata. ¿En serio? Exquisito, así como todo vegano, ¿cachai? Como full vida sana, música taquilla, ¿cachai? ¿Me eligieron a mí para organizarlo? Bárbara, no, que seca, que seca. ¡Qué significado! ¡Dobles! Oye, que seca, Bárbara, que seca. Es que mira, mira, perfecto. En la tetería Domingo de Cleta, vida sana, muy taquilla. Eso se llama de que se la la Bernadita, que compro el cletero. Muy desubicado, no hay que ver, o no, no tener cletero, como inconsecuente, vida sana. No tengo cletero, no tengo que ponerlo. ¿Te dices que hagamos un grupo privado en Facebook para que salgan invitaciones? Bueno, ya, cortale, el mateo seca, demasiado iluminado. Dale, dale, con todo, con todo, con todo, con todo, lo que quieras y tengo que hacer, con todo. ¡Ay, de cacha! No, no, no. Me sale Damián Seger San Martín, como sugerencia, amigo en Facebook. Damián. ¿No estás? ¡Ay, Bárbara! ¿No estás cantando que esto es una señal? ¿Una señal divina? Ya, córrete ahí. ¿Cómo que? A ver, no, 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 pero no hay nada. No córrete, ya, a ver. No hay nada. Guachito rico. No, pero fatal, esa foto es fatal. No. Oh, guachito rico, le doy quintillizo, cintillizo, compadre, te lo hago de todos los colores, guachito, guachito rico, guachito rico. Sí, está rico, sí, está rico, sí. No, eso no se puede. Ya, suelito. A ver, ya, ya, ¿sabes qué? Altito. Agregar. Listo. ¿Qué hiciste? Ay, lo mismo que querías hacer tú, pero no te reviviste, bueno, pernepada, querés, de lesa. No, ay. Este es vergüenza, no. ¿Se le vergüenza? Ay, te odio, te odio. Pero mira, mira ese. Tendríamos que hablar con su reemplazo. Ahora, él se entiende con gerente, no con secretaria. Tendría que... Ya, ¿escuchaste eso, Candonga? Claro. Nada, mira, te acaban de dar el pase, me invitas al tal... ¿Cuánto me dijo? El reemplazo del señor Cava. El reemplazo del señor Cava lo invita, se van al hoyo, lo invitas a un pernil, el... ¿Me escuchaste o no me escuchaste? Sí, 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 sí. Por supuesto, estoy escuchando. Ahí me pongo yo de acuerdo. No, 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 no. Enfócate, enfócate, viejito, enfócate. Porque ahora te dieron la pasaje, entonces tenés que afinar la puntería. Pero ahí, le das. Y lo logramos todos. Eso vamos a hacer, enfocar la... la puntería. ¿Cierto? Parece que la cagué, Benito. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Con la blanca nos... Con la blanca nos dimos un beso y... ¡Se dieron un beso con la blanca! ¡Cállate! ¡Cállate, mi gordo! ¡Cállate! Perdón, perdón, perdón. Una noticia maravillosa. Una noticia maravillosa, es todo lo contrario. Parece que la Jime tiene razón. La estoy puro cagando, estoy puro hueviando. No, 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 no quiero que sea eso. A mí me pasa lo mismo con la marisita, le he dicho. Me dio su número telefónico. Benito, Benito, perdón, no es que no me importe la maris, pero... Ah, sí, sí, sí. Estoy preocupado por el arbolito. ¿Pudiste sacarle fotos? Estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo las cosas mal. ¿Quiero tener alguna señal? Sí, sí, sí. Bueno, fui y le... ¿Y qué? Mira. El árbol. Benito. El árbol. Síntesis. ¿Cómo está el árbol? ¿Qué pasa con el problemita? ¿Qué problemita? ¿Qué problemita? ¿Qué pasó? A ver, Pato no es un mal hombre, es un buen hombre. ¿Qué hizo Pato? ¿Qué pasa es que...? ¿Qué mierda hizo Pato? Vio el arbolito medio seco y dijo... O sea, lo cambió. ¡Lo cambió! Mi árbol. ¿Y dónde está? No sé. ¿Qué? Cáspar, pero... Tómalo con calma, si esto se puede arreglar, Cáspar. La verdad es que ya no sé qué hacer, porque todos los esfuerzos que hago son en vano. Pero si vos sois bien pago. No la tiné nunca. ¿Cómo que no la tiné nunca? ¿Pero qué te pasa? Le invito a salir siempre, comemos exquisitos. ¡Ya sé! ¡Ya sé! Quizá debería invitarla a bailar. ¿Sabes que mi familia yo soy conocido como un gran bailarín? ¡Se ve! ¡Guau! ¡I can be with so far! ¡Se es rich! ¡I can miss a rich! ¡Ah, mira qué bonito! ¿Tuviste infancia? Siempre, feliz. ¡Feliz! ¡Buen barrio! Vos fuiste súper roto igual. ¿Perdón? Estoy diciendo buen barrio. ¿Tú me dices que soy roto? ¿Por qué? No, no, no. Fuiste súper roto con la blanca. ¿Qué le hice? ¿Cómo que qué le hice? La otra se arregló, se produjo, se puso linda. ¿Y qué pasó? Nada. No pasó nada. ¿Pero cómo que no pasó nada? Compensamos fantástico, comimos fabuloso, pato de la roja, pastel de papas. Mira, todo el mundo sabe que cuando tú tenés tus conquistas te las lleváis al doble R y después las lleváis a una habitación. ¿De dónde sacaste eso? ¿Qué te hacía el leso? Mira, por último, si no querías hacerle nada, te las lleváis a otro lado. Pero esa cuestión de prender el califón y dejar que el agua corra no se hace. ¿Es histérico? ¿Qué? ¿Don Gaspar detrás de este impas? Así es. Él me aconsejó que te llevara al doble R. Él. Yo le hice caso. ¿Gaspar? ¿Mi je... ¿Don Gaspar? ¿Mi ex jefe? Sí, sí, sí. Don Gaspar, tu ex jefe, me dijo que yo me anotaría un por otro si te llevaba. Y yo invertí en ese caso. A mí me dijo que tú llevabas a todas tus conquistas al doble R. ¿Y qué? Y después la llevabas a una habitación y ahí... Ah, tú... ¿Tú estabas... esperando que yo... desplegara mi artigería? No es lo importante. Ese no es el punto. El punto es que tú y yo quedamos como giles. ¡Maldardo! 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 ¿Pero Benito está ahí seguro? Sí, si el pato me dijo, ¿me lo aseguro? ¿A ti te dijo algo, Rocío? Ya, querida, atero si es una planta, ¿no? No, 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 es cualquier planta. Para mí es muy importante. Bueno, sí, pero es que, no sé, te vimos tan mal con el árbol que mi papá pensó que había que... ¿Por qué tiene que pensar? ¿Por qué tiene que pensar, si es imbécil? ¿Por qué tiene que pensar, weón? ¿Por qué tiene que pensar, Benito? Oye, si estabas feo, en serio, ya, para. Ay, ya no tiene la culpa. No, sí, perdón, no tenéis la culpa. Sí, te pido. Lo hicimos de buena onda. ¿De buena onda? ¿Qué pasó con mi árbol? ¡Ah, lo boté! ¿Qué? Lo boté porque estaba feo, estaba descuidado, porque aparito, ¿qué iba a hacer? Ah, no, estoy cuento, estoy cuento. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Qué estáis haciendo? ¡Ya! Tranquilo. ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Argada, bien! ¡No empiezo! ¡No, no! ¡Argada, atrás! ¡Se le metió el demonio! ¡Está demoniado! ¡Vámonos! ¡Vanta! Ya, ya, ya. Yo lo hice por mejor Este Juan es tonto Ay, ay Hola, bebé Yo soy Ascanio, tu angelito de la guarda Yo soy Ascanio